Buenas noches niños y niñas, el día de hoy los Puch estarán haciendo el Whisper Challenge Si, ese reto es super antiguo de internet Recuerda darle like y suscribirte para que te conviertas en un Puchón de corazón Miki, Miki, acá wey Los platos desechables son blancos Otra vez Los platos desechables son blancos Los pitotes le gustan blanco Los pitotes te gustan blancos ¿Ya lo entendiste o no? ¿Qué? A mí no Pendejo, ¿qué? Los pitotes te gustan blancos Ya, los Puch se van de plano Ya, ya, córtale, córtale, córtale Los platos desechables son blancos Las tienen blancos ¿Qué le dijiste a Oscar? Los pitotes son blancos ¿Y tú qué te dijiste? Ahora los pitotes te gustan blancos No, pues yo entendí, los Puch se van de plano Bravo, bravo, wey Mi muñeca me habló Mi mujer me amó A ver, otra vez Mi muñeca me habló ¿Qué esperma, trago? Tú cállate Ah, perdón Mi mujer me amó Vamos por el camarógrafo No te escucho, wey Repítela Mi mujer me habló Perdón, es que me cautivó No te escucho, mi verga No te escucho Mi mujer me habló Te amo, mi amor Por seguro Ya, ya, ya Yo dije Mi muñeca me habló Ah, yo te dije a ti Mi mujer me amó Y ya te entendí Te amo lo mi amor Bravo, bravo, qué bonito Todo bonito El amor está en el aire Miska, muska, Mickey y Mouse Ay, bien fácil Miska, muska, Mickey y Mouse A ver, no te creas Que esa no es Te lo fira No, es roma ¿Ya es la frase? No, ahí está Ya es la, ya Nuevo, brazo Mario es a bien rico Mario es a bien rico Mario es a bien rico ¿De qué te ríes, pendejo? Último, último, última Mario es a bien rico Bueno Márcame al rato El palo de mi hijo El palo de mi hijo El palo de mi hijo Bueno Ya me acordó Ok A ver, Mickey Mario besa bien rico Ah, no, no Yo le dije a Mario Como el palo de mi hijo Yo no entendí el palo de mi hijo Tienes vivo No, no sé No sé El papá de mi papá es asiático Pero what the fuck Yo cuando te insulté en la vida Que le parte a su madre Anda a este pendejo Tampoco oye ¿Uno más? Como cinco mínimo A ver El papá de mi papá es asiático Pepepecas pica papas Ok Pepepecas pica papas Pepepecas pica papas Ok Chima al pendejo Déjame decirte que los pendejos son ustedes Ah, qué chimica y pendejo Dije El papá de mi papá es asiático ¿Y si es? No ¿Estás entrando diciendo mentiras? Sí Uy, no No te oigo No te oigo No me grites No te oigo ¿Por qué me echas aire? Hoy me gradué de la universidad A ver otra vez Hoy me gradué de la universidad ¿Sí? Yo digo que sí, ¿no? Bueno Gracias Hoy me duele la pancita No te digo, dime ¿Eh? No te oigo, dime Hoy me duele la pancita Hoy me duele la pancita ¿Tu cara es un chiste? No sé A veces Hoy me duele la pancita A ti te gustó A ti te gustó la vez que me la comiste Es que no te entiendo, güey Ay, 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 ay Chica, su madre Ay, güey Esto sí es todo difícil, güey A ver Yo dije Hoy me gradué de la universidad Hoy Yo te dije Hoy me duele la pancita Ya escuché A ti te gustó la que me comiste No mames Péchenme que estás perdiendo Puras vergas, güey Estrella platinada El mundo Estrella platinada El mundo Estrella platinada El Mundo Fíjate que le pasó a la moto Una más Fíjate Pero no grites Fíjate que le pasó a la moto Ya Que pedo por esta rola wey Es una química de Roma Está muy fea Estaría platinada El Mundo Hijo de tu puta madre Yo te dije que le pasó a la moto Fíjate que le pasó a la moto Yo te dije Fui a comer tacos al pasto Ya vámonos Ya estamos proyectos muy culineros Ya les pidan el video Adiós Muchas gracias Bye Nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye